Saludos, queridos televidentes, compañeres y amigues todes. Las redes sociales se convierten en un fuego cruzado de opiniones entre seguidores y detractores cuando de Noelia Bermellón se trata. Unos ven un guión elaborado y actuación refinada, otros critican su rol, la voz estridente, sus poses y algunos no le encuentran sentido a la sátira que sirve de hilo conductor al espacio. Es que es difícil asumir lo diferente y más si las opciones son escasas. El humor que hace Noelia, interpretada por la actriz Andrea Doyme a Dios, se aleja de la vertiente más costumbrista y popular. Se aleja de los cuentos básicos y simplones que incluyen estereotipos sexistas o chistes denigrantes. Eso que tú sabes que hiciste. ¿Qué cosa? ¿Lo de la novela? Eso que hiciste. No me cambies la conversación. Tú sabes, tú sabes lo que tú hiciste. Pero eso es trabajo, eso me toca hacer. El personaje de Noelia Bermellón representa el talante frívolo de ciertos productos televisivos. Su proyección se basa en la burla, en la exageración, en la imitación. Es una caricatura burlesca que jamás se ciñe a uno o dos nombres de presentadores ególatras y rimbombantes, sino que es una invitación para localizar Bermellones en los programas de todos nuestros canales, donde se recurre a las trivialidades sobre los conocimientos. Esta propuesta está dirigida por Mónica Crespo con guión de Osvaldo Doyme a Dios, y el superobjetivo del programa es poner en tela de juicio desde el humor los modos de hacer de los productos comunicativos actuales. Mediante una entrevista de personalidad a diferentes figuras, Noelia se mantiene esperpéntica, hipertérrita e inexorable, mostrando su desinterés y falta de preparación, actitudes que existen y lastran la televisión cubana actual. ¿Eso del plátano con el tape? Un plátano con tape. Ah, en las artes visuales. En las artes visuales. Ya las tendencias del agro están dentro del arte contemporáneo. Si bien al programa le queda camino por recorrer y perfeccionar cuestiones como la sinergia entre los segmentos que componen el espacio, utilizar mejor la banda sonora o explotar otros géneros como el comentario, el reportaje, ya esta temporada Noelia acaparó como nadie la atención del público. Sin dudas es una propuesta donde el humor tiene un enfoque más sutil e inteligente, y como se hace popular, con Noelia Bermellón no hay medias tintas, la amas o las rechazas. Yanelis Pereira García, Notizur.